¿Cómo se va a festejar el Día Internacional de los Museos? ¿Cómo se va a festejar el Día Internacional de los Museos? ¿Cómo se va a festejar el Día Internacional de los Museos? Y la hemos enfocado a todos aquellos descendientes, de pioneros, gente que tuvo algo que ver con la historia nuestra de nuestro San Rafael y que ha donado muchísimas cosas, muchísimos elementos que es lo que forma parte de la muestra integral del pasado histórico de San Rafael donde tenemos cosas valiosísimas, así que un poco es lo que, lo del lema de mostrar lo invisible de los museos es un poco eso mostrar a todas aquellas personas y todos aquellos elementos que nos han donado y que forman parte de nuestra historia así que los esperamos el jueves 18 a las 16 horas en la muestra del pasado histórico en Cuadro Nacional Y nosotros este año ha sido un año muy especial porque todos saben que hemos hecho la reapertura de este museo entonces vamos a cerrar la Semana de los Museos el 19, el día viernes 19 de mayo vamos a sostener el museo abierto hasta las 10 de la noche y vamos a finalizar con la proyección de una película dentro del ciclo cine en el patio que ustedes saben que el museo se inscribe dentro del Centro Cultural Argentino, es parte de ese centro y vamos a hacer la proyección en principios del Arca Rusa que ustedes saben que es una película filmada en el Hermitage de San Petersburgo, en el museo en un día con una sola cámara La Villa 25 de Mayo, este distrito tan querido por todos tiene su pequeño museo, el Narciso Sosa Morales que también va a realizar su actividad ese día, el día 18 de mayo en dos horarios a las 10 de la mañana una charla a los alumnos y comunidad del colegio secundario y a las 16 horas otra charla con los alumnos de la escuela primaria y las familias que los acompañen Es importante en este año tomar el lema del ICON que es museos e historias controvertidas decir lo indecible en los museos El protagonista principal sos vos